Aquí está, aquí está, tu pena, pico de sol. Para esas vacaciones que anhelas, aquí está la forma de conseguir el dinero para el viaje de tus sueños. Aquí está Island Finance, con su gente atenta, con su experiencia de tantos años, y con préstamos muy fáciles de conseguir y de pagar, para que disfrutes, que te lo mereces. Aquí está la sonrisa, aquí está el dolor, aquí está Island Finance, tu pena, pico de sol. ¡Gracias!